El río Bení No, no, no ha portado niente Se ha perso la polla ocasión No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos al puente Vamos al puente Vamos al puente Bienvenido a su casa, el vicariato apostólico de Reyes Nosotros muy contentos porque nos visita el representante oficial del obispo titular del vicariato, el Papa Francisco Que se ha dignado nombrar a su vicario apostólico en mi persona, no tan digna, pero en lo posible hacer lo que él quiera, lo que Dios quiera Queremos pedirle ahora en esta bienvenida su bendición apostólica Bienvenido en el nombre de Cristo y bienvenido a usted también Muchísimas gracias Antes que todo tengo que agradecer de todo corazón por esta bienvenida Desde el aeropuerto de la ciudad, pasando por el Carmelo, pasando por las calles, llegando a esta plaza y a esta catedral Ustedes no se pueden imaginar cuáles han sido mis pensamientos y mis emociones Exactamente porque, como ha dicho el vicario apostólico ¿Quién puede ser digno de todo esto? En estos momentos todos nos sentimos indignos Pero también estaba pensando, en realidad esta gente se ha salido de su casa Hoy ha venido aquí en este día de fiesta Porque el Señor ha nombrado a través de su vicario, un nuevo vicario apostólico Entonces, toda esta muestra de cariño y de afecto que yo he percibido A cada paso de buey, de verdad, es como si lo hubiera transmitido antes que todo al Santo Padre Y al final, a Dios mismo, por este día de fiesta Entonces, les agradezco de verdad por esta cocida, increíble Creo que en mi vida es la primera vez que he recibido una cocida así Y tenía que llegar a Reyes Muchísimas gracias Y ahora la bendición de Dios El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Bendiga a Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias Amén 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 ¡Suscríbete al canal!